A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 10 de mayo del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias P-Mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos este informe entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzar con la acción de BHI, que estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores. Establece una zona de soporte para este marco de tiempo ubicada en los 247 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y mantiene su resistencia ubicada en los 260 pesos, que en la actualidad sería la parte superior de su estructura y que hemos detallado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. La acción, como reiteramos al inicio de este informe técnico, estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a los 200. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral, importante que logre ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Proseguimos nuestro informe técnico para este periodo diario con el índice MSC y Colcap, que conserva la resistencia ubicada en los 1426 puntos, que sería la parte superior de su estructura, y un soporte cercano a los 1350 puntos. Este último nivel técnico ya estaría ajustado también a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario permanece el movimiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria con una resistencia técnica ubicada en los 35.000 pesos y un nivel de soporte técnico ubicado en los 33.700 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa con un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá donde la oferta vuelve a retomar el control, su soporte en este periodo diario estaría ubicado en los 27.500 pesos, nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes y una resistencia que continúa ubicada en los 28.900 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene un movimiento bajista. La acción de Celsia que supera su resistencia ubicada en los 4.200 pesos, su siguiente nivel de resistencia estaría ubicado en los 4.350 pesos y un nivel de soporte técnico que estaría ubicado en los 4.100 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria que conserva como soporte técnico diario los 7.700 pesos y una resistencia cercana a los 8.550 pesos, este último nivel técnico estaría ajustado a su línea de tendencia en este marco de tiempo. Para este periodo diario se mantiene el movimiento bajista. Continuamos nuestro informe técnico diario con la acción de Canacol que conserva como zona de soporte los 13.100 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 14.500 pesos. Lo que antes fue su zona de soporte se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria con un importante incremento en su volumen de transacciones, su soporte se mantiene en niveles de 14.300 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 16.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Ecopetrol que sigue mostrando velas con sombra de techo ajustadas a su resistencia técnica demarcada en los 2.330 pesos, este nivel que vemos en esta zona y que se ajusta al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su nivel de soporte para este periodo diario se mantiene en los 2.200 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa la estructura alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá que establece una zona de soporte ubicada en los 2.430 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 2.580 pesos, nivel que establecíamos en nuestro último informe para este marco de tiempo. En su periodo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Bolívar con un soporte técnico que se conserva en los 64.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 67.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, su resistencia en este marco de tiempo se conserva en los 16.600 pesos, nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes y un soporte cercano a los 15.600 pesos. Este último nivel ya se encuentra ajustado a su hema de 40 días. Para su marco de tiempo diario la tendencia permanece alcista. Proseguimos nuestro informe con la acción de éxito, que establece una resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 2.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su hema de 40 días. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo se mantiene en los 2.250 pesos. En su periodo diario continúa la estructura bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los 39.000 pesos, ya muy cerca a su hema de 20 días y una resistencia que permanece en los 40.700 pesos, nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en niveles de 42.300 pesos, esta congestión que vemos en este nivel. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de ISA con una resistencia para este periodo diario ubicada en los 19.200 pesos, este nivel que resaltábamos en el último informe, y un soporte cercano a los 18.000 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción de Mineros con un soporte para este periodo diario ubicado en los 3.000 pesos, ya muy cerca a su hema de 40 días, y una resistencia ubicada en los 3.380 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa que no presenta operaciones en esta última jornada, se mantiene el soporte ubicado en los 35.000 pesos, y una resistencia cercana a los 40.000 pesos. Ya muy cerca a su hema de 20 días. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval con un soporte técnico diario ubicado en los 450 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 480 pesos. Recuerden que este nivel técnico también está ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de PEI elaborando velas tipo DOJI. Su resistencia en este marco de tiempo diario se mantiene en los 66.600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su hema de 40 días. En cuanto a su soporte para este marco de tipo diario se mantiene en los 62.000 pesos. En su periodo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia que continúa elaborando velas tipo DOJI ajustadas a su primera resistencia técnica cercana a los 33.600 pesos. Nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. En cuanto a su zona de soporte para este marco de tiempo permanece en los 32.000 pesos. Para este periodo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con un importante incremento en su volumen de transacciones. Su resistencia permanece en los 16.300 pesos. Nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Y un soporte cercano a los 15.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia. La acción de Preferencia Alba en Colombia con una zona de soporte ubicada en los 20.700 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y una resistencia ubicada en los 23.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de Preferencia Alba en Colombia. La acción de Preferencia Alba en Colombia. La acción de Preferencia Alba en Colombia. Que conserva como zona de soporte los 11.000 pesos. Y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 12.400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y que hemos detallado en nuestros últimos informes. Para su periodo diario se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia con una resistencia técnica ubicada en los 24.100 pesos. Y un nivel de soporte técnico demarcado en los 22.800 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo continúa un movimiento alcista. La acción de Promigas donde la demanda permanece en control. Y su resistencia más cercana en este marco de tiempo estaría ubicada en los 7.000 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico en la siguiente zona. Estaría demarcada en los 7.500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. En cuanto a su nivel de soporte para este periodo diario. Permanece en los 6.000 pesos. En su marco de tiempo diario. La tendencia continúa siendo alcista. Índice de Fuerzas Relativas. Se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. En este marco de tiempo. Finalizamos con este informe técnico diario con la acción de Terpel. Que conserva como zona de resistencia técnica los 8.500 pesos. Que sería la parte superior de su estructura. Y un soporte cercano a los 7.700 pesos. Para este marco de tiempo diario. Continúa el desplazamiento lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico. ¡Gracias!